En este vídeo te voy a explicar 5 cosas que me han gustado y una que no del Ford Kuga híbrido no enchufable pero antes, si quieres ver la review al completo puedes hacerlo pinchando aquí arriba y suscríbete al canal En otras ocasiones he resaltado que el aviso de las cosas en el cuadro de mando pues bueno, tiene un sonido demasiado chuchuchuchu extraño sin embargo en este Ford lo hace de manera agradable, mira como suena Es como, señor se ha dejado la puerta abierta, eso me gusta, es suavidad Es verdad que los ST-Line está con el cuerito micro perforado pero si algo me gusta de todos los Ford es el volante tiene un grueso, un aro de grosor perfecto tiene mullido, está gomosito y aparte tiene un diámetro muy bueno creo que se nota la calité Todas las puertas del Ford Kuga Viñales tienen cubre puertas ¿Qué es cubre puertas? Pues que cuando abres se cubre la puerta como su propio nombre indica y de esta forma evitas arañazos a los demás y a ti mismo y lo tienen, la de atrás y la de adelante En cualquier coche que tenga escapes reales creo que es un tema digno de resaltar sobre todo ahora que hay tanto embellecedor y tanta imitación y en este no solamente tiene embellecedores y detrás están las colas de escape sino que las propias colas están a la vista me flipan qué detalle que no tengas que dejarte el lomo con los asientos para abatir la fila trasera sino que lo haces desde una pestaña situada aquí en disposición de 60 y el otro 40 que lo ves también esto es comodidad me gustaría, eso sí, que creo que es algo a mejorar por lo menos para mi percepción personal que el cambio de marcha estuviese un poco normal lo considero más ergonómico sí que es cierto que insertar aquí una ruleta pues bueno, te da más amplitud en lo que viene siendo aquí el habitáculo o la cosola central pero yo prefiero el pomo de toda la vida de esta forma parece como que está sintonizando emisiones de radio y a ti, ¿qué te ha gustado y qué no te ha gustado de este Ford Kuga híbrido no enchufable? dínoslo aquí abajo en los comentarios dale a like si te ha gustado el vídeo y suscríbete al canal ¡Gracias!